Bien, se ponen huevos, azúcar, se batte a velocidad alta hasta que duplique su volumen aproximadamente. Tengo acá, son tres ingredientes lo que tengo acá, ya, mantequilla, aceite y cocoa. Ruíbar al microondas a derretirlo en intervalos de 20 segundos, ya, este es uno. Tengo lo que es yogur de vainilla con vinagre con bicarbonato y le vamos a agregar lo que es colorante rojo pasión. Ya, mis gentes, estos porcentajes. ¿Colorante rojo pasión? ¿No se le dio? Claro, yogur con vinagre, bicarbonato, y colorante rojo pasión. De fratello, miren, 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 es chévere. Miren, bajamos la velocidad. Miren, bajamos la velocidad. De esta receta salen 15 a 16 cupcakes, número 7, ¿ya? De 15 a 16 cupcakes. ¿Qué es lo que pasa con los líquidos? Harina. Harina está con el culo ordenado. Ah, si esto lo vas a poner a hornear en queque, 100 igual, 150 grados, ¿ya? 150 grados una hora aproximadamente, ¿ya? En quequera, molde número 16 de diámetro, 150 grados, por espacio de una hora aproximadamente. Tres cuartos, parte del pirotilla. Tres cuartos, parte del pirotilla.